¡Hola amigos papis! ¿Cómo están? Esto es Heben. Estoy hablando un poquito bajo, ¿ok? Voy a hablar un poco bajo porque Paulina está durmiendo. Si ustedes se preguntan, siempre ahí está. Ahí está, ahí está Paulina. Ahí está allá, ahí está allá. Bueno, está durmiendo allá. Y bueno, ya vieron a Andrea. Ustedes sabrán qué pedo, ¿no? Pasó hace un poco... Para los que estén viendo este video, mañana, cuando suba este video, al día siguiente va a ver el otro video de qué es que mi novia me pinte. ¿Ok? Ella me va a pintar, van a ver todo el proceso que yo pongo a cabo para pintarme. Después de esto, nos vemos para la banana, condón y todo esto. No, 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 no. ¡Suscríbete! Marca. Condón. Condón. ¡Pasión! ¿Qué es esta puta madre? No sé, después de esto, te juro Roberto. Tiene cabecita. Este... Te juro Roberto, que después de esto, te voy a odiar toda la puta vida. Anyway, vamos a ver de qué la va. Bueno, como saben, primero que nada hay que ser niños normales y usar las cosas bien, ¿no? No, porque si no, yo no me voy a atragantar. No puedo. No, 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 no puedo. Abre la boca, abre la boca, saca la lengua. Y... ¿ bed? Ah ja, jajaja. Ejjjjjjjjjjjjjjjjj... Te a серд Anniesellingiti AGNÁNGJJJJJJJJÁ cavAL XMX Te hago om bitte mas una cualquier cosa, por favor. Cuenta, cuenta, 1, 2, 3 y lo hago 1, 2, 3 No, pero, pero o sea Ya que ves que tengo valor Cuando ves que tengo valor lo hago, dale Abre la garganta, saca la larga No entra más Ya, no puedo más Ahí tengo, no tengo la garganta profunda Ahí está Roberto Fuck you De este tamaño señores Es el pito de Roberto cuando está dando tu máxima expresión Bien paradito No mames Fuck you Fuck you Roberto, ¿verdad? Fuck you Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, no mames No Ya Espero que les haya gustado el video Y les gustó, dejen like, comenten que les pareció Y señoritas Ya sé que se entiende Ya sé que se siente Voy a tener un poquito más respeto Un poquito 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 Un centímetro menos Creo que les haya gustado A ver el próximo video Y no me gusta loco No loco Si solo me gusta loco Pero no me gusta loco ¡Suscríbete al canal!